Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal cómo estáis? Espero que estén bastante bien. Vamos a ver un nuevo anime de temporada, en este caso el Orgullo de la Mica, no sea el Orgullo de Chico Chan, no sea el Orgullo de la Naranja. El Orgullo de la Mica, ¿vale? El que entiende de Love Life me ha entendido la referencia. ¿Por qué hablo de Love Life? Porque obviamente, no solo porque sale aquí Mario Sagara, sino porque obviamente casi todas, o todas, para así decirlo, son referencias a Love Life. En fin. Van a referencia, mi banda. Pero no te pregunten. El anime, por cierto, está muy bien la canción, el opening muy bien, es muy bonito, pero es que el MV, el MV de las sellos, aunque sea la versión corta, buuuuuh. Deliciosa. Solo digo eso. Deliciosa. En fin. Personajes y, bueno, y reparto. Manaka, Misawa, alias la Chica Chan, ¿vale? Porque para los que no entiendan. Quince años, tres años, cuarta segunda vez de Kinuawa, cumpleaños de 5 de noviembre, el turno de 5 en 7, con la iniciativa de Nico, perfectura de Tochigi. Posición, no sé de hockey, pero creo que era delantera. Lifehand, alegre, positiva y optimista en el buen sentido. Una persona que ejecuta inmediatamente la iniciativa y las ideas en lugar de pensar en las cosas y actuar. Una tienda emocional. Un buen chavo tiene sentido. La alias Hagumi de Bandori, también tiene mezcla de Bandori, ¿vale? Que se llama Riko Sagi Numa. Quince años, 30 de agosto, unos 54, creo que era video capo. Y esta es la jugadora estrella del equipo y tiene una piel de hermana mayor positiva y una personalidad ardiente. Tiene excelentes nervios motores y se una tumba cuando era una niña. Apariencia juvenil según su personalidad. Podía perder y no escatimar esfuerzos. Experimentar el hockey sobre hielo una vez en la infancia. Sí. A ver, siguiente. La querida alias Aida Rikako alias Kotono alias Rin alias varias expresiones. Yu Kiyose. 15 años, 14 de julio, 158, que todavía no salió, por cierto. Hokkaido, posición referente, medio puta, no lo sé. Es perfeccionista y seria. Pero en realidad es delicada y vulnerable, aunque está decepcionada con el optimista Aika. Bueno, creo que es. He hecho creer todo la envidia. Es indiferente a cualquier otra cosa que no sea el hockey sobre hielo y es ingenua. Es una pizca de esto. Fue posible en un juego divino. Y se está ganando la confianza de sus compañeras de equipo. Oh, abajo vienen las Seiyus. No me he fijado. Ongos Atomi. Ongos Atomi-chan. No lo he fijado, la verdad. Saika Kitamori. Alias Mansuda Riku. Ok, perdón. Me había olvidado, ¿vale? Tiene su Twitter todo. No, brutal, ¿eh? Eso es brutal. Ayaka Mizusawa alias La Yoshiko 2.0. 14 años. 2 de febrero. 51. Defensa. La hermana menor de Manaka. ¿Ves? Manaka era. El complejo es que el cuerpo es pequeño y carece de fuerza física. Una trabajadora que se esfuerza desesperadamente para alcanzar a su hermana mayor, Manaka. También existe la capacidad de actuar en caso de emergencia. La mascota del equipo alias la Kasukasu. La Mario Sagara. O sea, nuestra querida, obviamente, Kasukasu. La waifu. Porque esta es la waifu. Esto no hay discusión. Es la waifu 200%. En mi caso es la waifu. Naomi Takagi. 15 años. Otaku. 14 de abril. Otaku. 161. Mangaka. Lugar de nacimiento. Tochigi. Alias. Hermosísima. Posición. Lateral. Creo que es la defensa también. Cerebro con excelentes calificaciones. Alto coeficiente intelectual. Se necesita mucho tiempo para conocerla porque tiene una persona tímida. Es silenciosa. Pero tiene un sucomi agudo que a veces emana. Tirada por rico. Se unirá al equipo. Menuda rima. La lisa de bandorí. Osea. Cabruco. Yanaguida. 15 años. 15 de enero. 160. Portera. La única hija de una hija de fresas. Que se produce. Especial etnico. Ser madre del equipo. Es una persona de sentido común. Tiene capacidad. Y siempre sonríe. También sirve como bocadillo para todas. Aunque tiene una persona amable. También tiene un núcleo fuerte. Más compañera que nadie. No se va a hacer mal. Es como ninguna otra. Es la lisa de bandorí. Vale. Y aquí tenemos a la especialita. La casu-casu. Osea. Mami-chan. Mami-ono. 15 años. 15 de diciembre. 1,56. Para mí es la casu-casu. Vale. De Love Life. Posición lateral. O vaya capo. Creo que lo sé, tío. Lo que sea posiciones. Eh. La mejor amiga de mi infancia de Manaka. Siempre apoya gentilmente a Manaka y su amiga. Está un poco débil en el hockey sobre el hielo. Que tiene una personalidad tranquila. Y un sentido de velocidad. Le encanta el bordado. Y también es una habilidad especial. Por cierto. Lo hace Aoyama Yoshino. Que me he olvidado de decir el nombre antes. Y aquí lo hace Yurika Moriyama. Perdón. Que me había olvidado. Hay más. Hay más. El resto del juego, ¿no? No. Ya está. Perfecto. Es que es bonita. Es buenísima la historia, eh. Por ahora me está gustando, eh. Fíjate tú que me está encantando bastante. Ups. Estas son... Creo que el juego vale. Creo que son estos del juego. O van a salir más adelante. No lo sé. Pero se han salido las primeras. Tiene pinta de que sí. Bueno, estos son los... Estiradores, por así decirlos. Eh... Yoko Matsunaga. Que quiere hacer su... Su equipo de Idols. Ex jugadora japonés en el hockey sobre el hielo. Y ahora directora del Niko Dream Monkeys. Con sede, eh. Niko. Aunque tiene una personalidad salvaje y dócil. También es una estratega que usa todo para aumentar la probabilidad del hockey sobre el hielo. Preocupada por el futuro del mundo del hockey sobre el hielo. Planea revolucionar el hockey incorporando elementos de entrenamiento. O sea... Me encargo con más. O sea... Eh... Bailes de Idols. Y no va en coña. Es verdad. Eh... No se puede sentir traducción. Cuando era un estudiante tocaba teatro... O sea... Organizaba teatro y se llamaba Jim Carrey en la niebla. Otro formado. Bastante buen nombre, la verdad. Pa que mentirnos. El resto es que yo creo que tiene pinta de que son del juego. Yo os lo digo. No confirmo, pero tampoco niego. Si, de pinta de que son del juego. Vale. Pues el resto son del juego. En principio. A menos que salgamos adelante de historia, pero en principio creo que son del juego. Eh... Ok. Pues vamos a que nos concierne a la historia. En fin. Tiene muy buena animación, eh. Tiene muy buena animación, eh. Me está gustando también la animación bastante nice. Lo que sí dijo la... La entrenadora dijo, aquí no es como el hockey masculino. Y lo dijo así, que recordad. En el hockey masculino, eh... Aquí no se empuja ni nada. Yo dije, joder, yo quería violencia extrema. Pero no es posible. Bueno, en el capítulo uno se dice con un supermano spoiler de una final. Que supuestamente va a ganar Japón. Pero vemos a todas ahí. Que por cierto... Mutu Idol. El Mutu Idol está ahí y manda. Pero bueno, hacen borrada y todo. Y la caso a caso se va. Pero bueno, se va a ir. Pero ellas no lo saben todavía. Así que nada. En el capítulo dos van a hacer lo del hockey. Tiene el documental y todo. Nos cuentan el pasado de estas dos. De la waifu esposa de Riko y... Perdón, de Naomi y de Riko. De Nao Chan, ¿vale? Se llama Nao. De Nao y de Riko. Nos cuentan el pasado. No sé qué. Nao era hermosísima waifu miralda. Esta se va de su equipo y... Manaka aquí se entera de que... Mami se va a ir... En el segundo semestre. Se va a ir... Trimestre o semestre. No sé qué dijo. Bueno. El caso es que se iba a ir... Mami... No iba a poder jugar ya más con ellas. Con un equipo. Así que... La siguiente... Fue muy triste. Eso sí me hizo llorar un poquito. Fue el partido que organizaron para... Mami-Tank. Para que jugara con ellas. Y... Despedida y nada. Es que mami... Mira qué gordas ha hecho la mami. Hermosísimo. Hermosísimo. Esta casu-casu se la rifa. Es mejor que la casu-casu original. En fin. Entrena. Llega más clases. Le piden al director... A la entrenadora. Hay que buscar un partido para ellas. Pero que al final pierden como un Barça-Bayern. Un 8-2. Pero en este caso fue un 9-1. Pero... No pasa nada. 9-1. Buen partido. En fin. A todo esto verá que estaba triste. No sé qué. Voy sad de la vida. Al final se va a ir a despedir de mami. Se va a despedir. Todas menos... Manaka. Mami se va. Se siente triste. Y Manaka con la bici. Siguiendo. Y las dos se gritan. Y se ponen a llorar cada una. Ahí. Muy triste esa escena. Sí. Fue muy triste. Capítulo número 4. Amoladora. Cuatro. Aikas. No sé. Cuatro chicas que se van a ir a la escuela secundaria. Finalmente la oveja del director lo invita oficialmente al equipo. Durante los días. Practicar repetidamente en preparación para el examen de ingreso. Por otro lado. Yu. Caminuó al fuerte equipo de Kushiro. Y llegó a Niko. Intente dejar el hockey. Perdón. Y convertirse en una chica normal. Frente a tal. Yu. Aparece una oveja. Así o Manaka. Que os apostáis. Apostamos que Manaka la convenció para que se vaya al esto. Apostamos. Yo apuesto. Anda mía. Ahí están las del... Vale. Pues no son del juego. Entonces. Pues habrá que ver los personajes. Eh. En fin. Habrá que ver los personajes. Porque es que no. No salía ahí. A ver. También va a ser. La oposición igual o no. Bueno. Vamos a verlo. China. Yoneiyama. Lateral. Lo hace Toyohisako. La siguiente es. Es verdad. ¿A quién te parece? No me he fijado. Me suena a la de Idol Master. Que tenía un calamarcito. Sí. Un pulpito. Perdón. Eh. Kikuchi Yuri. La moca. Básicamente. Okiruriko. Bueno. No está mal. Tiene pinta buena sello. Eh. Kitashino. Me recuerda a la misma Nao de arriba. De antes. De mi anime. ¿Lo hace la Sosona de Aina? Nada. Normal. Con esa mirada. Pues normal que lo haga la Aina. Nada. Me quiere excitar la Aina. Eh. Eruna Hirano. Esta parece. La Liar. Básicamente. Riko Matsuyi. Ok. Puede ser la Liar del Bandori. Eh. Shishi Unchi Minato. Me recuerda. Básicamente. Una mezcla de Ako. Y una mezcla de Aya. No sé por qué. Y lo hace. Eh. Shizuku. Hosinoya. Ok. Bueno. Vamos a ver las imágenes. Saber que nos traen. Veamos aquí a. Ah. ¿Hanía la misma escuela al final? No manches. Bueno. Vemos a Manaka. Vemos a Larisa. Vemos a Riko. Vemos a Nao. Nao hermosísima waifu. Gente. Es sin waifu. Ya. No. Eh. Vemos aquí a la. Ay. Fit. No me emocionaba. A la. Kotoro 2.0. Gritar. Desesperada. Enfadada. Vemos ahí. Vamos a aumentar un poquito. Vemos ahí a. Las chicas ahí. Con entrenadora. Para ejerciarse más. Todavía y mejor. Y vemos ahí a las otras. Ahí. Es que se está poniendo muy interesante la historia. A ver que tal. Y que nos van a contar la historia de ella. Es lo más importante. Y que ahora pasa con mami. Ya no lo diría el tiempo. En fin. Nada mía. Hermosísima Nao. Eh. Waifu. Por favor. Eh. Un waifu. No me lo nieguen. Aquí es cuando lo que dije. Estaba llorando. Una en bici. Chica-chan. Ah. Akasumi. Estaba llorando. Eh. Estaba llorando. Eh. Un gol. Sabes. Iban ya 5-1. 7-1. Y un gol. Y tú dices. Ah. Bueno. Vale. El primer gol. Y yo dije. Se viene remontada la banda. Igualita Lisa. Es verdad. Está la foto de mami. Hermosísima. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos pronto todos. Es que. Como que está mala traducción. Porque aquí dice. Nos vemos pronto todos. Dice. Este. Sonaba más aún. Adiós de. Adiós. Que no nos vuelves a ver. Pero bueno. Estaba un poquito mal traducción. Creo. Y vos aquí a mami. Con sus padres y todo. Hermosísima. Mami. Pero la que es mejor obviamente. ¿Quién es? ¿Sabéis quién es la mejor? No. Ya lo he dicho. Que os cae la memoria. ¿La mejor quién es? No. No hay nadie más. Eh. Poca cosa. Nah. Hermosísima. Para qué decir más. Hermosísima. Tijeras. Eh. Eh. ¿Quién ha dicho eso? Nah. Se parece a Robonovies. La Robonovies era más de Yuri. Esta no tiene pinta de Yuri. En fin. Eh. Veremos qué va a pasar el miércoles. A ver qué nos trae. Y por cierto. Yo trae Comisán. Pero es que no sale. La historia. No sale. No sale para grabarlo. Y. Pues eso. Efe. Veremos qué va a pasar con nuestro querida. Con nuestro equipo. Love Live. Alias Banduri. Alias Idol Master. Pero con el hockey. Así que nada más. Yo aquí lo dejo. Nos vemos. Ale. Hasta la próxima.